wow esta esta tan linda aqui uno esta pensando bien pero wow si vieran dos chicos aqui te pidieran con nosotras que nos acompañaran con nosotras dos solas jugo con deseo jugo con deseo como que lo mire? hola hola yo te conozco comprale uno de esos jugo con deseos viste eso? eso es tu me lo compras tu te lo bebes pero antes de beber te lo tienes que pedir el deseo que a ti se te da la cara y funciona yo lo probé y si me piden si hay una trompa ah ya esta bien podemos? que me olvido lo vaso ok entonces pido primero el deseo luego me lo bebes? ok deseo dos chicos y que dejo aqui? lo que dejo aqui? ven aqui y ustedes que hacen aqui? oye mire a mi que también aqui escúchame usted va a hacer una tarea y tu tambien espérate vamos por parte porque ellos estan aqui van a tener problemas usted no especifico bien que tipo de chicos era que usted quería usted tenia que decir que era novio pero yo quería dos chicos no mis hermanos ustedes no van a tener problemas con papá vamos para la casa para la casa salen para la casa no les paguen para la casa se van para la casa se van ah si no me paguen todo el ton vamos a irnos aqui porque ella esta guata con feo ustedes no van a quedar en la piscina que ellos vayan para la casa fresca pero ese pari esta duro ese pari esta mas duro ese pari esta mas duro esta mas duro esta mas duro amiguita ruede ustedes dos me van a pagar? si esta despues esta bonita y nosotros pedimos deseo habla con ella habla con ellas dos somos sus hermanos pero no somos sus sus sugar daddy bueno si al mundo iba a ir de hermana y hermano bueno ay pero que pique dios mio yo vengo para acá di que para que me paguen porque me van a pagar porque son y no me pagaron no se fueron discutiendo y nada de nada pero que no se preocupen que esta nosotros nos volvemos a ver yo la yo vi a la blanquita y yo como que la conozco un chico tu veras ay pero si ellos me entendieron fue un palo pero ay la niña con jugo con deseo jugo con deseo amiguita que te quiero un jugo con deseo yo te conozco yo se porque tu me pusiste gran y que paso que te pusiste chiquita usted sabe bien que cuando yo me veo eso dura un tiempo con lo que usted me deseo ok que tu quieres ahora que tu quieres que se te deseo que los pajaritos me entiendan que los pajaritos me entiendan veis tu sabes la regla ya verdad si y para que tu me des el mango a mi por el cuarto que yo cobro pero es que tu sabes que todo lo que yo tenía eso fue el otro día pero yo lo quité de mercancía y ahí está todo ese dinero pero aquí el también está buenísimo a ver pie de agrajo si pero toma si si era la que llegue de agrajo hey pero pide el destraba antes de bebértelo yo soy bruta ok le enseo que los pajaritos me entiendan pero iu iu bueno amiguitos yo no te entiendo tambien piu 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 hablamos tio pido 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 yo no te entiendo piu 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 que te traga tu piu 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 yo no te entiendo piu 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 pa 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 como pa pa piu 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 no te entiendo me voy a que piu 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 jajajaja jajajaja ¡Gracias!